Porque la actual gobernadora de Puerto Rico, o sea, mejor dicho, la actual secretaria de Justicia, que ante la ausencia de un secretario de Estado, porque renunció, renunció cuando el grupo de funcionarios que habían participado en el chateo con el gobernador de Puerto Rico burlándose y haciendo un humor negro sobre diversas personalidades artísticas, deportivas y opositores políticos, pues ustedes vieron lo que provocó esto, una gran movilización del pueblo puertorriqueño en contra del gobernador Ricky Rosselló, que en apenas 14 días no le va a remedio que renunciar, renuncia a esta apuesta a partir del 2 de agosto, o sea, en esta semana. Entonces, la que le correspondería a la gobernación, que la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dice que ya no le interesa, porque ya le habían sacado, ya le habían sacado una serie de trapitos sucios, de corrupción, y ella iba a tener serias dificultades. Puerto Rico está dando una muestra de civismo, de lucha, que es envidiable, y allí los políticos ahora van a tener que pisar finos. Puerto Rico viene de una gran crisis que tiene sumido a ese pueblo en una situación difícil, que muchos boricuas han emigrado a los Estados Unidos, porque ellos no tienen, solamente compró un vuelo e irse, no tienen ese problema de visado, porque ellos son considerados ciudadanos norteamericanos. Entonces, imagínense, después del huracán María, pues devastó aquella isla con más de 3 mil muertos, y una crisis que viene agobiándose acá desde tiempo antaño, porque la deuda que tiene Puerto Rico sobrepasa los 73 mil millones de dólares impagables, y Estados Unidos prácticamente le ha dado la espalda. Pero los puertorriqueños han reaccionado con mucha dignidad, y entonces hay que decir que están dando muestra de lucha. A propósito del huracán María, hay anuncio de que definitivamente en esta semana va a haber mucha lluvia. Va a haber mucha lluvia porque hay una perturbación atmosférica que va a provocar mucha lluvia, y la verdad es que hace falta lluvia, ojalá, aunque también dice que puede haber inundaciones, el anuncio de la lluvia es para las próximas horas. De modo que esta semana puede ser muy lluviosa, ojalá los organismos de socorro puedan tomar las medidas de lugar para evitar provocar daños que puedan lesionar al país. Miren lo que dice el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que el dinero alcanza cuando no se lo roban, cuando los políticos ladrones no se lo roban. Es decir, que si en un país lo dirigen políticos serios y honestos, que no se roben el dinero del pueblo, ese dinero alcanza, ese dinero alcanza. Y este hombre está dando muestra en El Salvador, un país que tuvo una guerra civil durante 12 años, un país con mucha pobreza, con mucha miseria, donde hay una gran desigualdad. Pero sin embargo, ese pueblo tiene mucha conciencia. Ese pueblo eligió a un grupo de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la liberación de El Salvador, que fue el actor principal en la guerra civil contra esos grupos ultraderechistas, esos grupos reaccionarios de El Salvador. Y fueron a unas elecciones, ganaron dos elecciones. Oigan esto, un país con mucha tradición conservadora y con mucha tradición derechista. Y este Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador, ese hombre era alcalde, fue alcalde por dos ciudades, incluyendo la ciudad de San Salvador, que es la actual capital de El Salvador. Y entonces tuvo problemas con el Frente Farabundo Martí y prácticamente rompió, porque ellos lo acusaron de muchísimas cosas. Y él rompió y formó un grupo. Y a través de las redes sociales, este muchacho de apenas 37 años, el presidente ahora mismo más joven, le ganó al grupo ARENA, que había gobernado como cinco periodos, y le ganó al Frente Farabundo Martí. Porque el pueblo salvadoreño consideró que el Frente Farabundo no había satisfecho los anhelos de justicia y de bienestar que había prometido. Y entonces votó por Bukele y este hombre está dando cátedra que ojalá pueda hacer un buen gobierno para que ese sufrido pueblo deje de sufrir. Nosotros esperamos que aquí pueda ponerse en práctica parte de la concepción que tiene Bukele en El Salvador, de que porque está atacando la corrupción y a los políticos corruptos, que fue uno de los desengaños que él tuvo en el gobierno de Sánchez Serén, que fue un guerrillero. Entonces, miren qué frase más lapidaria. El dinero alcanza cuando no se lo roban. Oigan esto. Cuando los políticos no se roban el dinero, el dinero alcanza para la salud, el dinero alcanza para todo. Señor, me consiguió Ángel la cuestión de los médicos. Miren, este país, esta sociedad está enferma. Esta sociedad está enferma. Miren, lo que salió en el periódico hoy, bueno, y dice la información insólito. No era esa, porque en el periódico hoy dice, insólito, más de 5.000 médicos, investigaciones, oigan esto, que aspiraban a sus especialidades. Esos médicos falsificaron y plagiaron artículos, y míralo ahí, insólito, médicos falsifican, falsificaron y plagiaron miles de investigaciones para lograr sus especialidades. Señor, este país colapsó moralmente. Miren, de 5.000 investigaciones que se presentaron, porque eso es médico para optar por sus especialidades, solamente 60 fueron verdaderas. Las 5.000 restantes fueron falsas y plagiadas. O sea, artículos, miren, eso que ustedes ven arriba, son artículos que salieron en revistas totalmente falsos y en periódicos y trabajo investigativo, que no eran reales. Oigan, como usted este país y el colegio médico dice que lo vas a sancionar, porque señores, y hasta la propia Procuraduría General de la República, es que aquí todo el mundo quiere vivir del fraude, aquí todo el mundo quiere vivir de lo ilegal, y aquí todo el mundo quiere hacerlo ilegal, aquí no se quiere, en todos los sectores, el espíritu de ilegalidad se ha adueñado del dominicano, señores. Eso da pena y vergüenza. Esta sociedad que recomponerla, porque todo el mundo quiere vivir ilegal, con tal de conseguir cosas, lograr objetivos, una gran parte, porque yo no voy a decir que son todos los dominicanos, porque aquí hay dominicanos serios y honestos, incapaces, incapaces de hacer una cosa así. Pero el hecho de que sean 5.000 médicos, que se supone que el médico debe ser una persona que predique con el ejemplo. Imagínese usted cuando a un médico de eso le lleven un paciente, si él es capaz de falsificar, si él es capaz de falsificar una investigación de esa, no va a engañar a un paciente que le lleven y le va a decir que tiene azúcar, aunque no tenga azúcar, o que sufre del corazón, aunque no sufra del corazón, porque ya lo deja, es querer ganar dinero. Esta es una sociedad que, pero así son los arquitectos, muchos arquitectos, muchos abogados, que quieren hacer cosas ilegales, porque desde arriba, desde los que gobiernan, el ejemplo que se le brinda a este pueblo, es el ejemplo de lo ilegal, de enriquecerse, de hacer cosas ilegales. Entonces, los gobernados ven que los que gobiernan hacen todo ese tipo de chapucería y de diablura. Entonces, ¿qué le dejamos? A los gobernados, los gobernados van a querer entonces hacer lo mismo. O sea, una sociedad que está enferma, y cada día se enferma más esta sociedad. Eso es lamentable. Eso debiera recibir la más drástica de las sanciones que se puedan operar en el régimen judicial de la República Dominicana. Esa falsificación masiva. O sea, aquí estamos llenos de falsificadores, aquí estamos llenos de personas que le hacen creer una cosa al otro, y es todo lo contrario. Usted se imagina que apenas 60 investigaciones fueron verdaderas, y más de 5 mil falsificadas y plagiadas. Oye, pero ¿y qué país es que estamos construyendo? ¿Un país de delincuentes? ¿Porque eso es un delito? ¿Esos son delitos? ¿Esos son ilícitos? Lamentablemente. Vámonos a la pausa. Y yo le quiero hacer, porque lo quiero aprovechar como un mensaje. Yo le dije los tantos accidentes que sufrieron ayer, y yo puedo decir que ayer volví y nací. Y me le salí de abajo a la muerte. Le cuento cuando regrese. Adelante, señor director. Adelante, señor director.